Y un martes más tenemos en el Espacio Verde a Javier Carela, colaborador de Agrojardín. Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Nos has traído muchas cosas, como te gusta. Hombre, claro que sí. Hay que traer cosas. Hay que ser un poco revuelto también, pero en principio lo trataremos de ordenar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por la planta del mes. La planta del mes, que los oyentes más fieles ya sabrán cuál es. Claro, a ver, a ver. La poinsettia, la flor de Pascua, Euphorbia pulchérrima. Que, por cierto, no sé si nombramos el otro día que pulchérrima en latín significa la más bella. Pues no, esto no lo dejamos. Es bonito, porque cuando Linneo y los botánicos profesionales les ponen los nombres en latín a las plantas, siempre intentan, claro, hacer referencia a alguna característica de la planta. ¿Cuál tendrían que buscar en la poinsettia? Pues que es la más bella. Que es la más bella. Que es bonita, es muy bonita. Y muy alegre, ¿eh? Eso es. Y muy navideña. Y bueno, se me ocurre que este fin de semana hemos estado en el mercadillo navideño, en el antiguo mercado de abastos de aquí de Alcañiz, actualmente centro joven. Y ha sido una cosa, pues, muy bonita, muy satisfactoria. El mercado navideño, pues, anima a mucha gente, a muchas familias, familias jóvenes con niños, ahí a entrar y, pues, visitar lo que podemos ofrecerles un poco en torno a la Navidad. Pues los abetos, pues los adornos navideños. Y las poinsettias. Y las poinsettias, claro. Bueno, contactas con muchos clientes. Otra gente que al final no te conoce, pues te conoce también. También es un mercadillo, pues, muy interesante, ¿no? Y en realidad, pues, acercas un poquito la Navidad a la gente y eso siempre es bonito. Pero en torno a la poinsettia hay muchos comentarios. ¿Por qué se me muere? ¿Qué tal? ¿Qué es muy delicada? Sí, dicen que es muy difícil. Claro, pues yo te digo que no. Bueno, yo voy a decir que dejaste aquí una la semana pasada y esa la tengo preciosa, ¿eh? Hombre, claro. Otra, bueno, eso mejor no lo comentamos. De todas formas, si quieres brevemente, podemos nombrar unos cuantos conceptos básicos en cuanto a cómo se cuida. Sí, cómo se cuida. Rápidamente, pues, en principio, es una planta que en Navidad, pues, en casa no tiene por qué darnos ningún problema. Simplemente regándola con cierta regularidad, no dejarla secar nunca. De interior, siempre. De interior. Si sale el día así muy bonito y tal, pues, un poquito en la calle, pues, puede estar. Pero no es lo suyo. Es una planta que tenemos que, en nuestras latitudes, hacerla permanecer en el interior para que no se nos resfríe. Pero, si quieres, esbozando cuatro o cinco puntos básicos, pues, te diría que el primero, pues, lo normal es que, incluso, fíjate lo que te voy a decir, después de la Navidad, durante los meses de enero, principios de febrero, se ponga un poquito fea. Por lo que hablamos de que las hojas, esas coloreadas, no son hojas, que son brácteas, que están en torno a las flores auténticas, que son más pequeñitas en su centro. Entonces, estas brácteas florales se estropean durante los meses de enero y febrero y la apariencia, un poco, de la planta, pues, pasa a ser un poquito desgarbada, desnuda, si quieres, porque ha perdido estas brácteas. Y esto no tiene que preocuparnos, simplemente comprobaremos que el tallo central, aunque incluso llegue a defoliar bastante, incluso casi completamente, descansa un poquito. Y hay que comprobar que este tallo interior verde, pues, está así, un poquito jugoso, verde, y que la raíz no se ha podrido, porque en realidad es más fácil pecar de exceso que de defecto. Siempre los excesos derivan en pudriciones de muy mal pronóstico. En cambio, los defectos de sequedad, pues, pueden derivarse en una defoliación prematura, precoz o excesiva, pero son, digamos, remediables en cuanto a... Reversibles. Son reversibles. Entonces, no preocuparnos si durante el mes de enero se estropea un poco y dejarla descansar durante cuatro o cinco semanas apenas sin cuidado, regándola muy poco, incluso dejando que se termine de defoliar y que se quede incluso un poquito fea. Después de esto, en el mes de abril o marzo-abril, la deberíamos de trasplantar. Es muy corriente ver poinsetias que sí, han superado el año, han llegado al año y a la vida siguiente, pero permanecen en recipientes muy pequeñitos, de contenedores de litro y medio, dos litros, que son muy pequeñitos. Entonces, conviene trasplantarlas con un sustrato bueno, abonado, rico, nuevo, y entonces podarlas, los brotes tiernos que tenemos el año anterior, por la mitad. Empezar a cultivarla y estos brotes en privada ya nos darán lugar a nuevos brotes que ya nos vestirán la planta para el invierno siguiente. Bueno, esos son los cuidados básicos. Entonces, descuidarla un poco durante los primeros meses del año y luego todo con ella. Esto es. Bueno, dicho esto de la poinsetia, sí. Dejamos la poinsetia a un lado. Pasaremos a hablar de dos de las plantas que te diría yo que han llamado más la atención durante este fin de semana, durante el mercadillo navideño, y casi te diría yo que es hasta normal que llamen la atención porque una de ellas es una de las estrellas de la Navidad, que es la cebo, y otra, mira por dónde, pues dimos en llevar algunos madroños al mercadillo navideño y están ahora en un perfecto estado de revista, como se suele decir. Este es el acebo. Este es el acebo. Es una planta muy navideña. Yo casi te diría que forma parte del cuarteto principal dentro de lo que es la decoración navideña, ya que, si nos ponemos a pensar un poquito, tiene mucho de decoración con elementos naturales. De hecho, pues hablamos del abeto de Navidad, hablamos de la poinsetia, de la flor de Pascua, la deformidad pulchérrima de la que acabamos de hablar. Podremos hablar, por ejemplo, del muérdago, el viscunálvulo, que es una planta silvestre que no se cultiva porque es parásita de otras plantas, pero que también es muy navideña y es muy bonito colocar una ramita de muérdago en el umbral de la puerta para darnos un beso en Navidad, al atravesar este umbral y que da muy buena suerte. El acebo, el Ilex aquifolium, que nombramos ahora, también es una planta navideña, sobre todo porque coincide ahora su fructificación en un rojo vivo brillante muy, muy bonito y también es una planta con muchas connotaciones mágicas y de atracción de la buena suerte. Esto, la buena suerte siempre es una cosa que conviene. En Navidad se lleva mucho también. Sí, sí, sí. Buscamos mucho eso, buscamos la belleza, pero también, digamos, el preparar el año para que todo nos vaya bien, ¿no? Entonces, estas cuestiones mágicas de atraer al agua en la suerte son importantes. El acebo es una planta que tiene muchísimas curiosidades. Una de las que más importantes se me ocurre es que es una planta protegida. Cuando es una planta natural, el Ilex aquifolium tiene el honor de ser la primera planta protegida en Aragón. Cuando esto de proteger plantas no se llevaba mucho, se observó que la ceboa, además de que es una planta muy escasa, no es una planta abundante, no es extremadamente rara, pero sí que es escasa, coincide con el hecho de que la fructificación de invierno alimenta a muchísimos pájaros y es muy importante para el ecosistema, para mantener algunas de las poblaciones de pájaros más raras e interesantes de Aragón, pues con estos fríos invernales, pues un poquito mejor, ¿eh? Porque el fruto de la cebo, por ejemplo, es muy importante para los últimos urogaños del Pirineo. Ahora mismo el urogallo, que es el gallo de monte, que es una especie, para que la gente nos entienda, entre pavo y gallina, podríamos nombrarlos de color oscuro, de color negro, muy bonito, el urogallo es un animal magnífico que puede pesar 3-4 kilos perfectamente y habita en los escasísimos rincones vírgenes que hay en el Pirineo, se alimenta del acebo y pues soporta esto al invierno, y esto los ecólogos lo supieron y entonces por eso protegieron también el acebo, ¿no? Es una planta, por ejemplo, aquí cerca la tenemos en unos cuantos puntos, por ejemplo, en Cuevas de Cañar, en el puerto de Las Traviesas, lo he visto yo también, en los puertos de Beceite. Nuestro compañero Javi asiente con la cabeza, la ha visto. Pues sí, el acebo es una planta, yo casi te diría yo que es, cuando la ves en el campo la reconoces y te atrae siempre, ¿no? Porque tiene una hoja muy brillante, algo pinchuda, puede llegar a ser pinchuda, esto en el jardín no tiene por qué asustarnos, no es una planta que la vayamos a colocar para estar tocándola continuamente, pero sí que es verdad que esta hoja peremne, que permanece durante todo el año, que por eso ahora la tenemos en perfecto estado de revista también, en invierno nos viste los adornos navideños, pues no pierde la hoja y pincha un poquito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir el madroño en estos 40 segundos? Bueno, el madroño también le llama mucho la atención y una de sus curiosidades más interesantes es que fructifica en otoño, muy avanzado el otoño, ahora mismo, y que curiosamente tiene uno de los periodos de fructificación más largos en la naturaleza. Todo un año le cuesta madurar el fruto al madroño. Ese sería el maduro, el que está más rojo. Ahora tenemos aquí en el estudio, podemos disfrutar de unos cuantos frutos, rojos casi diría yo que tomate, son primero verdes y después pasan amarillitos y finalmente se ponen rojos tomate y entonces son comestibles. ¿Tú has comido alguna vez madroños? No. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad, pero siempre que solo comas uno, porque la tradición dice que el madroño, o en latín arbutus unedo, solo se puede comer uno, que por eso se llama unedo, unitario. Pero ahí también el brillancico, madroños al niño no le demos más. No. ¿Por qué es? Porque mira por dónde el madroño tiene fama de que en su interior, cuando ya está muy maduro, empieza a fermentar. Y esta fermentación provoca cierto grado alcohólico en el fruto, que bueno, no conviene pasarse con el alcohol, ni siquiera en Navidad. Entonces, pues con comer uno ya tenemos bastante. Yo voy a confesar que seguramente como Javier, nos hemos puesto morados a madroños por allá por las centrales. Solo hace que asentir. Eran muy jóvenes, yo no sé si empezábamos a brincar como cabretas, o si nos colocaban exceso, pero más de uno comíamos, lo confieso. En fin, es una curiosidad muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias Javier, se nos acaba el tiempo, por estas curiosidades que nos encantan. Javi, muchísimas gracias. Gracias a ti Alicia. Gracias. Gracias.